Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a realizar el tag del verano, ya que fui nominada por mi amiga Cocina con Kari y más. Y vamos a comenzar con la pregunta número uno. ¿Helado o raspado? Uy, sin dudarlo, raspado. En este tiempo caluroso se apetece algo más fresco, más ligero, entonces un raspado me encanta. Pregunta número dos. ¿Alberca, río o mar? La verdad, no soy mucho de meterme al agua, pero me gusta nadar más, bueno, no nadar, estar en la alberca y caminar por el mar. El sonido del mar y caminar en la arena es súper relajante. Al río, la verdad, nunca, nunca he ido. Pregunta número tres. ¿Sabes nadar? No, chicas, no sé nadar. Desafortunadamente, cuando estaba aprendiendo o intentaba aprender, tuve un suceso muy, pues, feo. Y la verdad, sí, le tengo mucho miedo al agua, por eso casi no soy de meterme mucho al mar. Pregunta número cuatro. ¿Protector solar o bronceador? Pues, protector solar, sí. Sí. Pregunta número cinco. ¿Bañador o bikini? La verdad, no uso ninguno de los dos. Soy más de shortcito y playerita y listo. Con eso me meto a la alberca o... Sí, básicamente es más a la alberca porque el mar, pues, me da miedito. Pregunta número seis. ¿Tipo de calzado en el que estás más cómoda? Pues, sin dudarlo, chicas, yo creo que la mayoría de las mujeres estamos más cómodas en chanclas o tenis. Cualquiera de los dos, pues, está súper bien. Pregunta número siete. ¿Bebida preferida en verano? Bueno, la verdad, pues, las aguas de frutas, limonada, naranjada, todo ese tipo de frutas frescas, aciditas, me encantan. Bueno, yo vivo en un eterno verano, así que aquí donde vivo siempre hay calor y ese tipo de bebidas son súper básicas. Pregunta número nueve. ¿Mes en el que vas de vacaciones? La verdad, no soy mucho de salir de vacaciones y las pocas veces que lo he hecho, pues, ahora sí que literal, en vacaciones de escuela, que son, pues, en verano y decembrinas. Cualquiera de esas dos fechas. Pregunta número diez. ¿Cuánto tiempo te vas de vacaciones? Las veces que he ido, lo máximo ha sido una semana, me parece. Pregunta número once. ¿Botana favorita de verano? Botana favorita de verano, pues, una frutita con chile, limoncito, que, pues, básicamente, casi siempre ando comiendo eso porque me gusta y, aparte, les digo, vivo en un eterno verano. Aquí donde yo vivo siempre hace calor, así que todo eso se apetece. Pregunta número doce. ¿Comida favorita de verano? ¿Sería un ceviche? Pregunta número trece. ¿A dónde te gusta ir de vacaciones? ¿A dónde me gusta ir de vacaciones? Pues, no, les digo, no, casi no soy de vacacionar, pero si tú me preguntas a dónde me gustaría ir de vacaciones, a mis vacaciones soñadas son en la nieve y bien abrigadita. Eso sería algo así como súper rico para mí. Esto yo creo que es porque como vivo en zona de playa, zona de calor, entonces la playita y todo eso, pues, como que es más cotidiano para mí. Entonces, se me antoja lo diferente, ¿no? Frío, nieve, todo ese rollo. Pregunta número catorce. ¿Cosas que no deben faltar en la playa? Agua, bloqueador y una sombrilla. Toalla y dinero. Esas cinco cosas creo que son súper básicas. Pregunta número quince. ¿Consejo para soportar el calor? Quedarse en la casa con aire acondicionado. No, no se crean. Pues, sería ropa ligera como playeritas, chanclitas, bermuditas, shorts. Pregunta número dieciséis. ¿Lugares para salir y disfrutar en verano? Pues, la playa, una heladería, paletería, donde te puedes refrescar con todo lo que venden ahí. Un parque. También un parque. A veces es bonito estar en un parque simple y sencillamente observando la naturaleza. Y es súper relajante. Al menos para mí, sí, sí me recarga de energía. Pregunta número diecisiete. ¿Programa que te gusta ver en verano? No tengo uno en específico. O sea, no es las... O los programas que veo no es por temporada. O así. Si no, simple y sencillamente hay ciertas series, películas que me gusta ver. Y programas. Pero uno en específico en verano, la verdad no tengo. Pregunta número dieciocho. ¿Alguna vez has viajado en casa rodante? No, chicas. La verdad, no. Creo que sería una cuestión súper padre. Pero tendría que llevarme un mundo de pastillas antimareos. Viajar en carro o en transporte terrestre. La verdad, a mí me crea conflicto. Porque me da dolor de cabeza. A veces hay malestar en la panza. Y ya sabrán. Y hasta aquí por el video de hoy. Espero les guste. Nos vemos en un siguiente video. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y regalarme su like. Cuídense mucho. Bye.